Amigos de lo de hoy, hoy queremos conversar con ustedes respecto a la reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor que entró en vigor el día primero de este mes de julio y que prácticamente permite a los proveedores de internet bajar, tirar, quitar de la disponibilidad contenidos sin que medie ninguna autoridad gubernamental. Esto significa sin que ninguna autoridad tenga que ordenarlo. Ellos pueden tomar la decisión. Ahora están facultados para decidir ellos mismos. Esta medida, por otro lado, se sincroniza o concuerda con la medida estadounidense gracias al T-MEC. El T-MEC, este Tratado de Libre Comercio entre los Países de América del Norte, pues sincroniza las medidas en Estados Unidos, Canadá y México respecto a los derechos de autor y lo que tiene que ver en actuar con los proveedores de internet y la decisión que pueden tomar sobre si los contenidos infringen derechos de autor o no. Y por supuesto, algunas asociaciones se han pronunciado en contra de esta medida argumentando que daña la libertad de expresión y algunos otros derechos fundamentales. Esto no es un tema menor, es un tema bastante serio, pero tomemos en cuenta que esto también impacta la manera en la que se comercializan, por ejemplo, los contenidos digitales. Ya veíamos que en México empezó a cobrarse un impuesto extra a las plataformas que difunden, promueven, venden o comercializan contenidos digitales y esto va de la mano. Bueno, ahora especialmente se toma énfasis en los derechos de autor y si alguna persona va con una queja hacia un proveedor de internet sobre un contenido alegando que él tiene los derechos o que la persona que lo subió a internet no tiene los derechos para hacer uso de ese material, el proveedor de internet lo puede tumbar inmediatamente sin necesidad de que medie ni en el Instituto Federal de Telecomunicaciones ni ninguna otra parte gubernamental. En ese sentido, en la Ley Federal de Derechos de Autor hay medidas tecnológicas de protección a los autores, a la gestión de derechos y, por supuesto, involucra a los proveedores de internet. Esta reforma que se aprobó en el Senado, insisto, desde el mes pasado para entrar en vigor el día primero de este julio, se encuentran modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y a la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de protección y debilidades a los proveedores de servicios de internet. Esa es una medida que sin duda ha levantado polémica, sobre todo, insisto, porque algunas organizaciones alegan que esta medida denominada notificación y retirada, es decir, notice and take down, pues va en contra de la libertad de expresión y el acceso a la información que deberían de ser derechos fundamentales. Entonces, insisto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones también se pronunció a este respecto diciendo que es válido y que entra en vigor a través de la Ley de Derechos de Autor la notificación retirada o notice and take down, que autoriza a los proveedores de internet para quitar o bajar de la red contenidos que infringan el derecho de autor. Eso es algo que ya se ha hecho en Estados Unidos, inclusive se usa ese término de neutralidad de la red, porque antes recordemos que estaba por ley en Estados Unidos y en México se trató de hacer algo similar en donde los proveedores del servicio de internet no podían ni tenían injerencia sobre qué contenidos consumías o a qué tenías acceso. Hoy en día se está facultando a estos proveedores para decidir qué contenido puedes tú subir a la red y qué contenido no, si es que hubiera esta polémica de derechos de autor o alguien reclamara sobre algún contenido tuyo. Este, insisto, afecta a la neutralidad de la red en México, que está en debate en el IFT, este Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, sin duda hay implicaciones no solo legales, sino medidas de protección o candados digitales que afectan a quienes infringan esta ley. Es muy importante y más adelante seguiremos hablando sobre esto, pero aquí la base es qué tipos de contenidos y si uno tiene derechos o no para utilizarlos y la protección que se da a los derechos de autor. Inclusive esto no solo queda en que se tire abajo el contenido si es que tú no tienes derechos de autor, sino que puede llegar a implicaciones legales más fuertes. Recordemos que ya plataformas como YouTube ya lo hacían. Si tú subías un video y subías para musicalizar tu video, o pones una canción de un grupo, una canción comercial y no tenías tú los derechos de autor, automáticamente la plataforma bloqueaba la reproducción de tu video. Bueno, pues ahora esto es ya, hay una manera de operación legal con esto de Notice Hand Takedown. Seguiremos hablando más adelante sobre esto porque sin duda es muy importante. Tendrá impacto en la manera en la que consumimos contenidos digitales, por supuesto, y tendrá impacto también en lo que ya ha venido sufriendo redes sociales como Facebook en la información que dan a conocer sus usuarios o ellos mismos y que puedan ser considerados como fake news. Así que es un tema que da para mucho y seguiremos conversando con ustedes. Pásenla muy bien. Nos escuchamos la próxima.